Desde épocas bíblicas, el hombre ha presenciado y registrado extrañas manifestaciones en el cielo y ha especulado sobre la posibilidad de que haya visitantes de otro mundo. OVNI ha avistado a 4.000 metros viajando a más de 3.000 kilómetros por hora. Hoy desde los cielos de California, los campos de Kansas, las plantaciones de arroz de oriente y las rutas aéreas del mundo llegan informes continuos sobre OVNIs, objetos voladores no identificados, objetos que solemos denominar platillos volantes. En Dayton, Ohio, el servicio secreto del mando aéreo almacena e intercambia información de todas partes del globo. El 97% de los objetos, tras ser investigados, resultan tener un origen natural, pero un 3% sigue considerándose desconocido. Las fuerzas aéreas son conscientes de la creencia, ampliamente extendida, de que algunos de estos objetos podrían ser platillos volantes de otros planetas. Aunque no existen pruebas concluyentes de ello, la exploración y la asimilación de la información sobre OVNIs continúa sin cesar. A resultas de ello, los cuarteles generales del mando hemisférico de defensa de Colorado Springs han emitido una orden. Todas las instalaciones militares deben disparar en cuanto vean cualquier objeto volador no identificable. Pero ahondando esta orden, los militares se preguntaban si sus conocimientos científicos y sus mejores armas podrían ser efectivas en una eventual batalla de la tierra contra los platillos volantes. ¡Suscríbete al canal! 16 de julio Al Comité de Seguridad Interior, referencia Skyhawk Informe sobre la marcha de los trabajos por el director del proyecto, Dr. Russell Marvin Y la señora de Russell Marvin, sin cuya inspiración y crítica incansable este informe jamás habría podido escribirse. Llevamos dos horas casados y ya pretende ser parte de la comunidad de bienes. Ahora que está casado, Dr. Marvin no tiene por qué actuar furtivamente. Siempre has tenido ojos detrás de la cabeza. Y no es seguro cuando estás conocido. Pero sí, bonito. ¿Qué hay de los gigantes intelectuales que se suponen tan tímidos y retraídos? La profesora de tercero, la señorita Hickey, decía que aprendía rápidamente. Estás empezando algo que no vas a poder terminar. Sí. Sí, hoy tengo una cita loca con un cohete de tres fases. Ahora... Por favor, nada de interrupciones. Debido a los recientes avances científicos, ahora es posible hacer realidad un antiguo sueño. La exploración del espacio exterior. A fin de prepararnos para dar ese gran paso, estamos reuniendo datos sobre las condiciones atmosféricas en niveles más allá de los explorados hasta ahora. Para reunir los datos necesarios, están instalando puestos de observación automáticos sin personal por medio de cohetes de varias fases a cientos de kilómetros de distancia de la superficie terrestre. Allí, moviéndose en interminables órbitas alrededor de nuestro planeta, habrá doce diminutos satélites o lunas hechos por el hombre. Nos informarán por radio, proporcionándonos así una información básica necesaria para preparar el camino para ascender al espacio. Los efectos de la pérdida de la gravedad, lluvias de polvo de meteoritos, el fiero y puro calor solar, la radiación cósmica, todo ello será estudiado y analizado. Hasta este momento hemos lanzado a diez de los satélites artificiales, o pájaros, como les llamamos nosotros, y... ¿Has oído eso? ¿Oír qué? Yo no oigo nada. ¡Tú, chico! ¡Amarca! ¡Vamos! Rus, era un platillo, un platillo volante. Bueno, hemos visto lo que parecía ser un platillo volante. Es todo lo que podemos decir. Lo hemos visto, lo hemos oído, los dos. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos tiempo para pensar, para evaluar esto, antes de decir nada. Dame fuego. Claro, no era ningún platillo. Siempre suelo temblar así. Carol, transcríbeme por favor estos apuntes para el informe. Sí, jefe. Pero hay una cosita antes. Ahora que está casada, doctor Marvin, lo primero que tiene que aprender es que se acabaron los devaneos con las secretarias durante las horas de trabajo. De acuerdo. O pájaros, como los llamamos nosotros. Y... Rus... El sonido del platillo. Está grabado. Seguramente se te olvidó apagarlo. Ahora me acuerdo. Lo apagué yo después. Bueno, esto es una prueba bastante concreta. El cohete número 11 será lanzado dentro de 20 minutos. Dejémoslo ahora. Vamos, tenemos el tiempo justo para llegar al búnker. Alto. Operación Skyhawk. Área reservada. Departamento de Defensa. Soy el general Hanley. Me incorporo al proyecto Skyhawk. Dese prisa. Por favor, tengo prisa. No puede entrar, señor. Va a despegar un cohete ahora. Eso es lo que quiero evitar. Déjeme hablar con el doctor Russell Marvin. Puerta oeste al búnker número 2. El doctor Marvin. Gracias. Búnker número 2. Marvin al habla. Le hablo de la puerta oeste, señor. El general Hanley le quiere hablar. Pásemelo. Carol, es tu padre. ¿Llamando de Panamá? No, está aquí mismo, fuera. Hola, ¿Rus? Hola. Bienvenido a casa, general. ¿Qué noticias hay de Panamá? Me temo que malas. Escucha lo que tengo que decirte antes de lanzar otro cohete. ¿No puedes suspenderlo? Lo siento, me temo que no. Tenemos que seguir con la agenda de lanzamientos. Espera un momento, Ed. Hay otra cosa que quiero... Un momento. El honor es tuyo. Hola, papá. ¿Qué hay, cariño? Solo quería oír tu voz. Y decirte que Russ y yo nos casamos ayer. ¿Casalos? Perdónanos por no haberte lo dicho, papá. Lo siento, tengo que colgar. Podríamos cenar juntos. ¿Puedes? No lo olvides. Adiós. Catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya sé lo que siente el diseñador al oír una cosa así, pero el proyecto Skyhawk no ha funcionado tal y como lo esperaba el departamento de defensa. Dime, ¿cuántos pájaros habéis lanzado hasta ahora? Once, contando el de hoy. ¿Y con cuántos estáis en contacto hasta ahora mismo? Solo con uno, el de hoy. Reconozco que no hemos podido seguirlos por radar hasta ahora, pero arreglaremos eso. No estés tan seguro de ello. Si están ahí arriba, podemos sintonizar con ellos. Lo que estoy intentando decirte es que ya no están ahí arriba. Lo que cayó en Panamá no era un meteorito. Eran los restos incandescentes del número siete. Lo he comprobado yo mismo. ¿Cómo? Y el servicio secreto tiene ahora informes que nos convencen de que el uno y el tres cayeron en África, el cinco cerca del Polo Norte y el nueve y el diez en los Andes. Se puede suponer que los demás se han perdido en algún sitio, en el mar. ¿Pero qué le sucede? Parece que explotan en el espacio exterior. ¿Por qué? No llevan nada que sea explosivo. Créame, señor Hanley. Cuando se lanza un cohete, éste da vueltas a la Tierra durante mucho tiempo. Es decir, a menos... ¡Papá! ¿A menos que qué? A menos que alguien o algo los derribe tan pronto como los lanzamos ahí arriba. No existe arma que pueda disparar tan alto. No. No, de todo. Traez cucharillas para el café. Mmm... Mi barbacoa especial. Esto es para compensarte el no haberte dicho que nos casábamos. Fue bastante repentino para nosotros. ¿Repentino? Si llevo detrás de él un año. No necesito deciros a ninguno de los dos cuánto me alegro. Pues me alegra oírlo. No estaría muy contento si no le pareciera bien. Gracias. Rus, ¿qué querías decir antes cuando has mencionado lo de derribar uno de los satélites? General, hemos visto algo raro esta tarde. Hemos visto lo que parecía ser un platillo volante. ¿Un platillo volante? Casi choca con nosotros. ¿Estáis seguros de eso? Tanto Carol como yo estamos sujetos a las condiciones atmosféricas que pueden haber afectado a otros observadores. Pero hay una diferencia cualitativa cuando eres un científico. Nosotros tenemos una prueba como fundamento. Una grabación accidental del sonido que hacía. La cinta está en el laboratorio del proyecto. Quisiera que lo oyeras mañana. ¿Ambos lo habéis visto? Así es. Disculpe. Del capitán Holloway, señor. ¿Quiere firmar, por favor? ¿Quién es Holloway? El oficial de guardia de la sala de control. Acaban de perder el contacto con el número 11. Oh, Rus, cómo lo siento. ¿Está aún al alcance de nuestros receptores? Si, no lo han derribado. Mira. ¿Qué son esas luces? Es lo que los pilotos llaman fuego, Fatu. El fuego de San Telmo de tiempos antiguos. Los supersticiosos lo consideran como presagio de lo que va a ocurrir. Lo más que ha podido descubrir la ciencia sobre ellos es que son partículas eléctricas agitadas por el aire en movimiento. El mismo principio de las auroras boreales. Ha habido tantos por aquí cerca durante los últimos días que los damos por supuesto. El pájaro número 11 debería ser visible ahora dando su segunda vuelta a la Tierra. Mirad. Ahí está. ¿Era ese? Sí. Espero que después de esto no lances mañana el número 12. Debo hacerlo. ¿Por qué? Con un receptor de televisión, cámaras y micrófonos. Debería haberlo hecho antes. Esta vez voy a saber lo que está ocurriendo ahí arriba o por qué ocurre. Vamos. Terminamos la cena. Probando receptor. ¿Es buena la imagen? Sí. La televisión va bien. Bajaré dentro de unos minutos. Diles que se den prisa. Diga, ¿ha notado alguna diferencia desde la última vez? Insonorización. Eso es. Podría disparar un cañonazo ahí fuera y no iría nada aquí abajo. Número 12. Listo para el lanzamiento. Como antiguo especialista en cohetes prefiero mirar desde la superficie. ¿Doctor Marvin? ¿Doctor Marvin? Aquí Marvin. ¿Te estás preparando para un asedio? Rosy y yo vamos a tornarnos para controlar este por nuestra cuenta. Durante días, si es preciso. Intimidad insonorizada y la última palabra en soledad científica. Feliz nuna de mi alma. Gracias, papá. Preparar cohetes para lanzamientos. Preparar cohetes para lanzamientos. El cohete número 12 se lanzará dentro de cinco minutos. Cuatro minutos. Láncelo al llegar a cero, mayor Kimberly. De acuerdo. ¿Preparados? Torre de observación A, adelante. Evans de radar a torre A. Torre de observación A, sargento Nash. Ovni acercándose rápidamente por el oeste. ¿Qué aspecto tiene? Aún no lo sé. Llamaré cuando tenga mejores indicaciones del radar. De acuerdo. Descanse, sargento. Objeto volador no identificado por el oeste, señor. Seguramente un buitre. Sargento Nash de la torre de observación A. ¿Cómo? Vale ya, Walters. No es momento de bromas. Faltan dos minutos. El centinela de la puerta oeste ha visto un platillo volante, señor. Evans de radar a torre A. Torre A, Nash. Las indicaciones son más precisas, sargento. El ovni está sobre el puesto de guardia del oeste. ¿Tiene aspecto de platillo volante, Evans? Sí, que lo tiene. Control de Skyhawk. Objeto que se ha... ¿Qué es? No tengo ni idea. Póngame con el Dr. Marvin. No hay línea. No hay línea. Dios mío. Va a aterrizar. Tom! ¡Batería preparada para disparar! ¡Fuego! Han puesto una pantalla electrónica. La artillería no puede penetrarla. Las líneas están cortadas. Abandone posiciones de tiro. El micrófono no funciona. Prueba el teléfono. La operadora no contesta. ¿Qué está ocurriendo? No lo sé. ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Le hablamos a través del dispositivo traductor que tiene sobre su cabeza. ¿No se entiende usted? Sí. Y espero que ustedes me entiendan a mí. Sean quienes sean, sean lo que sean, se arrepentirán de lo que han hecho en la instalación. Quizás nos pueda explicar por qué, tras habernos puesto en contacto con el Dr. Marvin, hemos sido atacados con violencia. ¿Se han puesto en contacto con el Dr. Marvin? ¿Le hemos hablado? Lo único que oí fueron sonidos sin sentido. El mismo tipo de sonido que he oído yo. Nosotros esperábamos que hubieran hecho un ajuste suficiente en el diferencial temporal entre nosotros. No lo entiendo. Está claro que no se da cuenta de que se encuentra en un medio de transporte interestelar. Se encuentra ya fuera de la atmósfera de su planeta. Pero, como prisionero, sólo les puedo decir que soy el general John Hadley del ejército de los Estados Unidos. Estos han sido los hechos que han llevado a la explosión del cohete de la operación Skyhawk. Por lo que puedo saber, mi mujer y yo somos los únicos supervivientes, ya que llevamos horas sin ver ni oír a nadie más. El aire se va haciendo tóxico. En caso de que muramos, este informe, junto con la grabación de los sonidos del platillo que hemos grabado, constituyen los únicos datos que poseemos. Las baterías empiezan a fallar. La grabadora no graba a la velocidad precisa. Soy el Dr. Russell Marvin. Russell, ¿dónde estás? No pasa nada, cariño. El generador a gas se ha parado. Eso es todo. Acércate, por favor. Me da miedo la oscuridad. Dr. Russell Marvin. La cinta. Tenemos que reunirnos urgentemente. Apareceremos mañana en las instalaciones del proyecto cuando su sol esté exactamente sobre su meridiano. No pasa nada. Es el sonido del platillo que oímos en la cinta. El mensaje venía a velocidad acelerada y por eso sonaba como un galimatías. Al gastarse las baterías, la cinta ha disminuido la velocidad. Y la voz se ha oído con claridad. Si me hubiera dado cuenta antes, puede que no nos hubiéramos quedado atrapados aquí. Skyhawk barrido. No hay explicación para el desastre del Skyhawk. Una fuerza misteriosa podría ser la culpable. ¿Qué había terminado con cientos de vidas y destruido totalmente una instalación que costó millones de dólares? La población inquieta exigía una respuesta y el gobierno federal dedicó las fuerzas de todos sus departamentos a la labor de encontrarla. Sin embargo, cuando fueron rescatados el doctor Marvin y su esposa, la respuesta se encontraría en la experiencia de los dos únicos supervivientes humanos y en una cinta magnetofónica que llevaron a Washington y después al Pentágono. Comisión de Seguridad Interna Instalaciones No puede haber dudas respecto a su significado. Nos propusieron aterrizar en el proyecto del día del desastre. Debería haber habido una reunión. Si no podía acudir a la cita, tenía que mandar un mensaje en una longitud de onda determinada por medio de transmisiones de onda corta. ¿Desea alguien volver a oír la grabación? Lo han oído una docena de veces. Mi mujer y yo llevamos tres días y tres noches diciéndoles lo que sabemos. Nos hemos presentado ante todos los comités y juntas de revisión de Washington. Es hora de que decidamos hacer algo. La cinta no es concluyente y, desde luego, no prueba que lo que usted llama platillo volador causara la destrucción de la instalación de Skyhawk. Lo admito, pero... Una voz extraña. Un conjunto de instrucciones que pueden venir de cualquier parte. ¿Tiene alguien alguna idea mejor de lo que ocurrió? Personalmente, me inclino a aceptar la conclusión del Dr. Marvin sobre la relación entre el mensaje y el desastre. De acuerdo. Yo también. Entonces, ¿por qué no me dejan conocerles? Reunirme con ellos para saber qué está ocurriendo. Si tenemos que enfrentarnos a un poder hostil, cualquier decisión de reunirse con ellos debe tomarse a nivel de gobierno. Bueno, solo deseo que, mientras esperamos, no ocurra algún otro desastre. Intentaremos actuar lo antes posible. El secretario de Estado va a volver de Europa. El secretario de Defensa volverá del Pacífico. Si podemos organizar un encuentro mientras tanto, el único riesgo será para mí. Me siento personalmente responsable de lo que ha ocurrido. Yo estaba al mando. Se han perdido cientos de vidas. El padre de mi mujer... Si tuviese la autoridad, se lo permitiría. Pero tendremos que esperar. Aunque le prometo que recomendaremos que le autoricen para establecer contacto por radio con... ...con quienquiera que sea. ¿Hemos terminado por ahí? Sí. Pero le tenemos que pedir que permanezca en su hotel. ¿Quiere decir que estoy detenido? Podríamos necesitarle. El mayor Haglin será su enlace. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Martin. Doctor Martin. Doctor Martin. A mí no me gusta este número de perro guardián más que a usted. Pero son órdenes. Tengo que hacer mi trabajo. Estamos del mismo lado. Lo siento. Pero estoy cansado y preocupado. Sí, lo sé. Usted ha estado allí. Ha oído ambas opiniones. ¿Con quién está de acuerdo? Estoy de acuerdo con usted en lo relativo a la urgencia. Pero también ellos tienen razón. Deben responder ante una cadena de manto. Deben andar con cuidado porque este asunto puede ser demasiado importante. Luego el tiene que tener información buena con el espíritu de este rato. Correo Cyclops. ¡No me gusta, Holайтесь! Licata moins dias vemos las mismas naves. Y terminara con cuidado. cho. Ayuntamiento. Luna y Arintura. Luanza en quien se déj grupos. Es el bienestar. Pero también habría estar en suyo. Y hay quien la interfaz en mange. Roussel Marvin llamando en 225,6 megaciclos. Cambio. ¿Me escuchan? Si me escuchan, respondan, por favor. Estoy sintonizado en la misma longitud de onda. Cambio. Le escuchamos, doctor Marvin, y le entendemos. ¿No se entiende usted? Sí. ¿Quiénes son ustedes? Se escuche. Ahora son las 9.30, hora terrestre, hora del meridiano de Greenwich. Estaremos esperando exactamente a las 11 de la mañana en las orillas de la bahía de Chesapeake, donde la carretera de Norwich se acerca a la costa. No dé la alarma y acuda a esta cita. Escúchenme, no puedo acudir a esta cita. Estoy bajo órdenes. Podré encontrarme con ustedes dentro de unos días. ¿Me oyen? Cambio. ¿Rous? Oiga, oiga. Doctor Russell Marvin llamando en 225,6 megaciclos. ¿Me escuchan, por favor? Respondan. Cambio. Las 11 horas de Greenwich. Esas son las 6 de aquí. Tengo el tiempo justo. No vas a ir. Te he oído decir que estás bajo órdenes. No he organizado la cita. Solo les he dicho que esperen. ¿Quién ha pedido esa radio? La he pedido hoy. Esperaba que me dejasen utilizarla. No puedes ir. Ya he perdido a papá. No debiste llamarles. Bueno, puede que no. Y puede que sí. Pero ya que he empezado, debo continuar adelante. No puedes hacerlo solo. Llama a alguien. Llama al mayor Haglin. Habitación 312 con el mayor Haglin. Rápido. ¿Diga? ¿Diga? Sí. Sí. Gracias. Pues llame al garaje. Dígales que no le den el coche. Dígales. Dígales que está enfermo o cualquier cosa. Yo bajo ahora mismo a arreglarlo. Desde luego, señora Marvin. Frank, ¿me traes el coche, por favor? Verá, doctor Marvin. No puedo. Acabo de hablar con su mujer por teléfono. Y me ha dicho que... Doctor Marvin, no puedo dejar que se lleve el coche. No... Quítate de en medio, Frank. Por favor, doctor Marvin. No quiero perder mi... Ahí va. Intente comunicar por radio. Hola, Ruth. Soy Carol. Adelante, Ruth. No quiere responder. Espera, no, Ruth. El mayor Haglin y yo queremos hablarte. Espera, no, Ruth. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Rusportador, vuelve con nosotros. Debo cumplir con mi deber. Lo siento, volvamos. Entre, por favor. Será mejor que nos vayamos. No, espere. Con sus amigos, Dr. Barnum. Voy contigo. Entren, por favor. Todos ustedes. Voy a la marra comisaria. Oficial, haga lo que le dices. ¡Gracias! 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 Debemos estar a miles de kilómetros de la Tierra. Y en cuestión de segundos. Están a muchos kilómetros de su planeta. Pero no en cuestión de segundos. Escuche su reloj. Doctor Marvin. Se ha parado. Se supone que es antimagnético. Nosotros generamos un campo magnético más fuerte que el campo gravitacional de la Tierra de ustedes. Ese es el principio por el que nos movemos por el espacio. Hemos ajustado el campo magnético para compensar la pérdida normal del efecto gravitacional y de la presión atmosférica. Pero su reloj no se ha parado. Tómese el pulso. No tengo pulso. Yo tampoco. Operamos en referencias temporales muy diferentes. Podríamos decir que todo esto ocurre entre los tic-tac del reloj o entre los latidos del corazón. Por eso no podíamos descifrar su mensaje hasta que fue demasiado tarde. Y como consecuencia tuvimos que defendernos el escargo. Entonces ustedes derribaron nuestros once cohetes. ¿Por qué? En aquel momento no teníamos modo alguno de saber que no eran más que puestos de observación primitivos. Creíamos que podrían ser armas apuntándonos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Debido al liderazgo que ostentan explorando el espacio exterior. Creímos que serían los más apropiados para entender que somos los únicos supervivientes de un sistema solar desintegrado. En este momento los restos de nuestra flota están rodeando su globo. Están esperando la señal que les indique dónde deben aterrizar. ¿Qué desean de mí? Que convenza a los líderes mundiales para que se reúnan con nosotros en la ciudad de Washington. Puede que no me escuchen. No soy más que un científico. Le mostraremos cuán importante es que convenza a sus líderes. En un instante de su tiempo viajamos desde más allá de la luna hasta la superficie de su tierra. Había trescientos hombres en ese barco. Velocidad, maniobrabilidad y fuerza. Con un arma así, ¿por qué no aterrizan y toman el poder? Hacer eso causaría el pánico a escala mundial. A pesar de nuestra fuerza, nosotros, unos pocos, estaríamos siempre ocupados en reprimir una gran población hostil. Al final, seríamos dueños de un planeta hundido y hambriento. ¿Qué les hace pensar que nos conquistarán sin luchar? Pensamos que lo mejor sería reunirnos con ustedes para evitar la lucha. Acuerdos parecidos se han llevado a cabo en la Tierra con anterioridad. ¿Cómo saben tanto sobre nosotros? Tenemos medios para acumular información. Si desean convencerse de nuestro conocimiento en detalle, pruebenos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la magnitud de los ejércitos de los Estados Unidos? Es aproximadamente de tres millones y medio de hombres. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo de fútbol ha ganado más series mundiales? Los Yankees, de Nueva York. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Washington. Conozco esa voz. ¿Quién es usted? John Hardy. ¿Es mi padre? ¿Qué le han hecho? Han estado hablando con la mente del general Hanley, no con el general. Miren detrás suyo. Papá. No la reconocerá. Ha sido sometido a una máquina que llamamos Banco de Memoria de Índice Infinito. Hemos transferido todo el conocimiento que había en su mente a nuestra máquina. De esa forma podemos tener a mano y fácilmente accesible su experiencia total. Podemos hacer eso a tanta gente como queramos y enterarnos de lo que nos haga falta. No paren, por favor, paren. Suéltese arma. No mire eso. No mire eso. Se lo devolveremos más tarde. Y el oficial de policía también organizará en nuestro nombre una conferencia. Diremos a las autoridades que ustedes la desean. No podemos hacer más. No irás a colaborar con esos monstruos. Puede llevar semanas o meses organizarla. Tendrán dos de sus días lunares o cincuenta y seis días terrestres. Deja que los maten y terminemos. Por favor, Carval. Si nuestras autoridades no me creen, no es por mi culpa. Cuando les cuente lo del destructor hundido, mención en la latitud treinta grados veinte minutos, longitud cuarenta y cinco grados quince minutos, le creerán. Supongamos que el mayor Hagley, mi mujer, yo mismo, estamos histéricos, hipnotizados o lo que se les ocurra. Que no hemos visto lo que estos diablos han hecho al general Hanley o al oficial de policía. ¿Cómo explican lo del destructor? Se nos ha comunicado que la flota del Atlántico ha perdido contacto con una nave en esa zona, pero no tenemos confirmación de ningún hundimiento. Usted, señor Marvin, al ponerse en contacto con el platillo ha desobedecido nuestras instrucciones. Y eso puede haber puesto en peligro la seguridad de todo el país. Ahora que no hay remedio, y suponiendo que su historia se verifique, ¿está proponiendo que nos reunamos con esas criaturas y que cedamos a sus demandas? ¿Y por qué en Washington? Si desean parlamentar con todo el mundo, ¿por qué eligen la capital de los Estados Unidos? Parecen ser realistas. Y Washington es uno de los centros de poder político. ¿Y nuestras armas atómicas y de hidrógeno? ¿Serían efectivas contra ellos? Quisiera responder a esa pregunta, si se me permite. Nuestras armas atómicas podrían ser efectivas si pudiéramos lanzarlas, pero si las usamos cuando aterricen, destruiremos nuestras propias ciudades. Además, no sabemos si serán vulnerables. Respondiendo a su pregunta, señor Cassidy, he aprendido un poco sobre su modo de operar. Y tengo una idea para un nuevo tipo de arma. No es más que una idea, claro. ¿Una nueva arma en menos de 56 días? Tengo una idea para un arma ultrasonica. Con la suficiente ayuda científica y de ingeniería, podríamos construir un modelo básico en poco tiempo. Puede que funcione. Si no, pronto lo sabremos. Y mientras usaremos cualquier otro medio de defensa. Sí, vamos a tener que usar todo lo que se nos ocurra si aterrizan. Escuchen, caballeros. El destructor Franklin Edison ha sido hundido a la latitud de 30 grados y 20 minutos, longitud de 45 grados y 15 minutos, hacia las 6 de esta misma mañana. Nos esperan a la Casa Blanca dentro de una hora para tomar una decisión política que probablemente concierne no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Sea cual sea la decisión, esté seguro de que se le dará la ayuda precisa para probar su teoría. Sugiero que empiece a trabajar enseguida. El mayor Hagelin le proporcionará cuanto equipo pueda necesitar. Gracias. Gracias. Hola. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Pues en lugar de convertir los impulsos eléctricos en sonidos de ultra alta frecuencia, casi lo quemamos todo hace una hora. ¿Cómo? De acuerdo, probémoslo en el bloque de cemento. A toda potencia. Nos quedamos ingenerados. Pero ha funcionado, Rus, ha funcionado, ¿verdad? Ya sabemos qué destruyó, Sky. ¿Qué lo destruyó? El sonido. ¿El sonido? Ya sé que teniendo dos niños en casa, el ruido te puede volver loco, pero quemarte o derribar la casa Bueno, el sonido en el que pensaba era de una frecuencia de onda más alta de lo que hemos podido producir jamás. ¿Entonces tenemos ya alarma? No, me temo que no. Lo único que hemos conseguido con los mejores materiales y circuitos disponibles ha sido pulverizar un bloque de cemento. La teoría es preciosa, pero no tenemos las herramientas o los materiales para hacer que funcione. Puede que en diez años o en cinco, incluso dos. ¿Cuántos días quedan? 27. Rus, ¿te acuerdas del informe del doctor Patek de Nueva Delhi? Sugería otra perspectiva. En lugar de intentar copiar los aparatos ultrasonicos de nuestros visitantes, intentemos interrumpir su campo magnético proyectando un campo eléctrico inducido altamente intermitente. Supongamos que tomamos esto de... Tiene razón. Reducimos la longitud de onda ultrasonica que entra al circuito y los derribamos como en el tiempo. No tan rápido, Rus, ya sabes que no... Puede salir bien, puede salir bien. A ver, Mayor, coja el teléfono. Necesitaremos el mayor generador portátil que hagan en Extractary. De todas partes del globo, con prioridad absoluta, llegaron todas las piezas de tecnología científica que los gobiernos del mundo pudieron aportar. El doctor Marvin y su equipo reunieron estas piezas necesarias en un laboratorio secreto donde tendrían que traducir la corta experiencia que tuvieron en la nave espacial a una fórmula que después convertirían en planos y que finalmente transformarían en una realidad que funcionase. Solo es una bola hueca de acero, pero para nuestro fin es un platillo volante. Puede poner el generador en marcha. Supongo que es a causa del limón. La atracción magnética de arriba basta para contrarrestar el empuje de la gravedad desde abajo. Adelante, has ido de la tuya. Sé el primero en probarla. Idea mía, tonterías. También ha sido idea tuya y del doctor Patek y de otros muchos científicos. Vamos. ¿Funciona? Ya lo creo que sí. Rousse, mire. ¡Vamos! ¿Qué era eso? Lo mismo que nos ha estado observando desde que empezó el proyecto. ¿Observado a quién? A Rusia y al desarrollo del proyecto de cohetes. Yo creí que era el fuego de Santermo. Desde luego estaba equivocado. Bueno, sea lo que sea, los platillos lo mandaron para saber qué hacíamos. Tenemos televisión. Ellos pueden tener ingenios totalmente diferentes para lograr el mismo fin. Debemos ir a Washington antes de que se nos echen encima. Mayor, eche una mano a Putin y cargue el arma en el camión del generador. Muy bien. No importan las fichas, profesor. Coge los diagramas. Deberíamos estar en Washington dentro de una hora. Espero que no nos hayan visto. Alejémonos del laboratorio. Vamos. Si ese platillo se mantiene al alcance, podríamos hacer la primera prueba de verdad con la máquina. Platillo aterrizando cerca de Belmont. Mayor Hagrid pidiendo protección aérea. Cambio. Mandarán un bombardero. Continuaremos con esos diagramas tan rápido como podamos. Se los pediré a Ross. Voy con usted. Ponga en marcha el generador. Vamos a ver si este arma funciona. ¿Qué ocurre? No puedo arrancar esta máquina. No hay duda de que nos están buscando. Ross, llevarte a ti y a los planos a Washington es lo más importante. Tiene razón. Tiene razón si funciona. Si no funciona, todo da igual. Tiene razón. ¡Vámonos, por favor, antes de que sea tarde! ¡Vámonos! Mantenga el arma tirando sobre su cabeza y el patillo no se acercará. ¡Vámonos! Rose, ten cuidado. Creo que está muerto. Pesa menos que una pluma. Humanoide y antiguo. Estos trajes deben servir de piel exterior electrónica y mecánica, en lugar de su carne y músculos atrofiados. Debo llevarlo al laboratorio. ¡Vámonos! 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 La muerte de su padre fue una gran pérdida para todos. Veo que han estado ocupados. Hemos trabajado un poco. Se lo voy a enseñar. No nos ha costado desmontarlo. Estos cascos llevan dentro un mecanismo traductor. ¿Quiere hacer el favor de decir algo por el micrófono? La cualidad de la piedra no es forzada. No hay nada, no hay nada. Cae cual suave lluvia del firmamento. A Shakespeare no le habría gustado. El profesor Albers dijo que si le leíamos el diccionario al aparato letra a letra, nos daría la traducción de las palabras a su lengua. Traduciendo sus comunicaciones a nuestra lengua, hemos conseguido descodificarlas. El profesor Albers ha pedido el traductor electrónico desarrollado en su universidad y podemos decir que los resultados son sorprendentes. Hemos grabado en cinta unos cuantos de sus mensajes. Uno de ellos, sin duda, parece ser un plan de ataque. El resto era rutina operativa. Les mostraré cómo funciona. Es por aquí. Es por aquí. Podemos esperar problemas cuando Mercurio esté en superhielio. ¿Cuándo ocurrirá? Ocurre dos veces cada tres meses. La información es demasiado vaga para sernos útil. ¿Y el Sol en Com Polaris? Eso supone una relación orbital entre la estrella polar y el Sol. Nunca hemos podido comprobarlo. Los espacios en blanco seguramente representan el cómputo del tiempo. Pero los mensajes se refieren al Sol. Montepalomar y los demás observatorios lo vigilan día y noche. Mientras tanto, en las mesas de dibujo de Aberdeen hemos conseguido un nuevo aparato interceptor mucho más potente. ¿Ha habido alguna determinación sobre el alcance útil del arma? Hay un punto débil. Nuestros instrumentos indican que el efecto potencial desciende bruscamente más allá de 1500 metros. Esperemos que sea suficiente. Puede que estemos preparados para cuando vengan. ¿Se ha probado alguien este casco? Sí, señor. Creo que le interesará. Póngaselo. No pesa más que unos gramos. ¿De qué está hecho? No lo sabemos exactamente. La oficina de patentes le ha dado el nombre de electricidad solidificada. Ha resistido todo lo que le hemos aplicado, incluso temperaturas extremas. Para empezar me convierte en Superman. Sí, lo sabemos. Tengo un campo visual curioso. Oigo también a un joven a la altura de esa ventana discutiendo un problema de biología avanzada. Carol, ¿quieres comprobar si estoy en lo cierto? La llevé a casa y cuando la despedirme me dio una bofetada y le dije, pero ¿qué pasa? Yo no te echo nada. Igual que nosotros necesitamos gafas y sonotones, ellos necesitan amplificar electrónicamente todos sus sentidos. Sobre todo la vista y el oído. ¿Les sugiere algo esto? Tienen sus puntos débiles. ¿Cuándo estaremos listos? Necesitamos un par de semanas. Atención, gente de la Tierra. Atención, gente de la Tierra. Esta voz les habla desde miles de kilómetros más allá de su planeta. Esta voz les habla desde miles de kilómetros más allá de su planeta. Miren al Sol, habrá una señal. Miren al Sol, habrá una señal. Tras unas erupciones de su Sol, habrá ocho días y ocho noches de convulsiones meteorológicas. Baje el volumen. Son tan arrogantes que anuncian sus planes de antemano. Vienen a tomar el poder. Nos lo dijeron claramente en el patillo. Si son tan fuertes, deberían poder cogernos por sorpresa y aplastarnos. Esperan aterrorizarnos con un despliegue de poder. Desprecian nuestras defensas. Atención, gente de la Tierra. Esta voz les habla desde miles de kilómetros más allá de su planeta. Si estoy en lo cierto, aparecerán en Washington a plena luz del día. Esperando que capitulemos cuando aterriza. Atención, gente de la Tierra. Atención, gente de la Tierra. Atención, gente de la Tierra. Minas hiperación de los Estados Unidos. Vienen al Sol, habrá una señal. Mira el Sol. Vienen de todas partes. Tras unas erupciones en su Sol, habrá ocho días y ocho noches de convulsiones meteorológicas. Poco después,... ...cundirá el pánico y ocuparán todo el país. Todo el mundo. Que todas las naciones representadas en Washington conferencien con nosotros pacíficamente. Nuestros fuerzas aterrarán en la capital de los Estados Unidos. ¡No! ¿Qué contrato repito Washington? ¡Zatísimil a parte de la planeta! En la capital de los Estados Unidos de América. ¡Se han representado en Washington! ¡Por que todos los mensajes del mundo se llaman en Washington! ¡Atención, gente de la tierra! En todos los países de la tierra, en todas las lenguas, el mensaje interfirió todos los medios de comunicación electrónica. El aviso machacó los oídos de la población de la tierra sin cesar durante doce horas. Y tras este espacio de tiempo, silencio. Entonces, se produjo una tremenda explosión en la superficie del sol. Nueve días. Eso significaban las palabras que faltaban. Ya me lo imagino, gracias. Si necesito más información ya le llamaré. Adiós. Era el servicio meteorológico. Como ya sabemos, las manchas solares tienen un efecto directo en nuestro tiempo atmosférico. Podemos esperar grandes tormentas, maremotos, huracanes... ¿Cuándo? Desde ahora y durante ocho días. Cuando más necesitamos de los medios de comunicación y transporte. Tendremos que prepararnos para el ataque en las peores condiciones posibles. ¿Cuál es la agenda, general? Usted trabajará en las unidades de interferencia. Nuestros planes para evacuar la ciudad están ya en marcha. Entonces, hemos decidido luchar. Si una potencia armada aterriza sin ser invitada en nuestra capital, no lo recibimos con té y pastas. Tengo que encargarme de acelerar la producción. No creo que seguir discutiendo solución el problema. Antes de separarnos, les recuerdo que nos quedan nueve días. Y ya hemos perdido medio. Qué bonito regalo para el viaje. Podríamos llamarlo así. ¿Está lista mi maleta? La mía también. ¿A qué hora partimos? Yo debo irme ahora mismo. Voy a Aberdeen a supervisar los planes de interferencia. O sea que no era un beso de saludo, sino de despedida. Durante cierto tiempo. Tú debes irte ya. Están evacuando a Washington. ¿A dónde iré? A Palm Springs. ¿Recuerdas el sitio que te mencioné? Y vamos a ir juntos ahí. Lo sé. Tu avión sale a la noche. Ruth, déjame quedar. ¿Me podría ayudar? No puedes hacer nada más. Aquí tienes el pasaje. Llegarás antes de que empiece el mal tiempo. Y yo me reuniré contigo después. Tormentas generalizadas. Todos los horarios de avión, tren y autobús cancelados. Las principales vías de comunicación del hombre, como la marítima y la aérea, fueron las primeras afectadas. Después, el transporte por tren y por autopista se colapsaron. Cuando los sistemas de telefonía y telegrafía fallaron y las emisoras de radio tuvieron que soportar solas la carga, también ellas sucumbieron a interferencias cuyo origen estaba en las crecientes perturbaciones del sol. El mundo, paralizado por estos acontecimientos, esperaba la primera señal de una invasión desde el espacio exterior. Debido a la violencia atmosférica, hasta el noveno día no se pudo intentar una evacuación ordenada de la ciudad de Washington. Aunque las autoridades y los militares hicieron milagros, al amanecer del décimo día, más del 60% de los habitantes de Washington estaban aún en el área metropolitana. Llévelo al alto mando. Sí, señor. Señora Marvin. Su marido me ha dicho que estaba usted en Palm Springs. Los vuelos de avión se cancelaron antes de que pudiera irme. ¿Sabe algo de Ruth? Prácticamente no hemos comunicado con Aberdeen. No funciona nada de nada. Pero espero un mensaje en cualquier momento. Alerta roja. Un platillo viene rápidamente hacia aquí, por encima del Atlántico. No funciona nada. Han superado nuestras defensas. Han destruido la flota aérea. Llegarán en cualquier momento. Tendrá que bajar al refugio. Espere, señora Marvin. Los camiones que vienen de Aberdeen están tomando posiciones. La sección de su marido se está acercando al Pentágono. Gracias. La sección de su marido se está acercando a su marido. Los cuidados por el irano. El peor se está acercando a los caballeros. Manténgalo en su campo de tiro para que no pueda disparar. ¡Suscríbete al canal! ¡Siga disparando hasta derribarlo! ¡Ross! ¡Ross! Carlos, ¿qué haces aquí? Creía que estabas en... Cuartel general llamando a unidades de interferencia. Cuartel general llamando a unidades de interferencia. Platillos localizados sobre la Casa Blanca y el Capitolio. ¡Suscríbete al canal! Atentas todas las unidades. Platillo aterrizando cerca de la Casa Blanca. Atentas todas las unidades. Parece que están interferidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Doctor Marvin, hemos establecido contacto con el cuartel general. Cuartel general a unidades de interferencia. Atención. Un platillo aterrizado frente al edificio del Capitolio. Atentas unidades de interferencia. Cuartel general a unidades de interferencia. ... ... ... ... ... Sigan disparando a los platillos. El peligro ha pasado, el peligro ha pasado. El peligro ha pasado, que todas las unidades se dirijan a sus mandos para recibir órdenes. El peligro ha pasado. No te muevas. Shhh, mira lo que dice. El presidente ha pedido que se reconstruya el proyecto Skyhawk y que se continúe el programa de exploración espacial bajo la dirección del Dr. Russell Marvin. La Asamblea de las Naciones Unidas decidió unánimemente conceder una medalla de oro al Dr. Marvin. Y el Dr. Marvin dará a la señora Marvin una medalla por su amor, valentía, dedicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que habrá más? ¿Crees que volverán alguna vez? No en un día tan hermoso. Y no a un mundo tan hermoso. Me alegro de que aún siga aquí. Y aún sea nuestro. La Asamblea de las Naciones Unidas. Gracias por ver el video.